Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. Estoy aquí ya volado a Pueblo Mestura porque voy a hacer el último dominante. Va a ser algo, espero que rapidito, porque es bastante tarde y hoy me quiero acostar antes que en los últimos días. Mañana tengo lío. Y nada, vamos a ver. ¿Este qué? No he combatido contra muchos en esta zona. Vale, no he llegado a marcar el dominante. Persian y Electrode. Perfecto. Es un dragón. Va, pero me da un poquito igual. Ese ya lo tengo. Dedenne. Diría que Dedenne lo tengo. Pero no tengo esa Persian, ¿verdad? Efectiv y Wonder. Efectivamente. Y a Sudogudo, que lo veo ahí detrás, tampoco lo tengo. Uno. Capturado. Perfecto. También a UF por tres. Mejor que voy a terminar el día de hoy con unos 300 registros, ¿eh? De Pokédex. En total. ¡No! ¡No me da tantísimo mierda, tío! Ya tengo a Komala, que me dio bastante por saco para capturarlo. ¿Por qué el Sudogudo se fue de esa manera? ¿Y a dónde se fue? Cobarde. Mira. Yo, el Teon. No te tengo. Iba a ir por el... Otro. He visto un entrenador allí. Vamos a lanzarle una E de estas. Va a fallar, porque todos los EVs son complicados de capturar. Da igual el nivel que tengan. El misil. Menos mal que no tengamos carada de primero. No te agrada cinco veces para hacerlo más largo todavía. Cinco. Bueno. Llega en tres. Ultra Ball. Uno. Dos. Que rabia me das. Y paralizado, pues... Me voy a ir a curar, así que... ¡Pum, pum, pum! Y ya. Vamos. Y solo me falta Glacium, ¿eh? De los EVs. Solo me falta Glacium. Vale. Ah, no. Glacium no. Leafeon. Disculpadme en el alma. Me pareció ver un entrenador aquí. Sí, efectivamente. Ah, es un Fongus. Y hay algunos que me cuesta reconocerlos, ¿eh? Sudogudo. Teracristal. Pero primero voy a... Bueno, parecía Teracristal, vamos a decirlo. Vamos a ver a este. A saludarle. Enseñarle mis respetos. Gregorio Camarero. Vermite. Pues toma un lanzallamas. Vas a ser más rápido porque estoy paralizado. Y sales nivel 30. Sigo siendo más rápido. Hasta luego, Lucas. Hay un Tropius que ya lo tengo. Y un Sudogudo. No sé si tengo que ir agachado para Sudogudo. Venga. Dos mil setecientos. Por si agaso, le lanzo así. Y, 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 y. Velozbola. Velozbola. Uno, dos, tres. Vale. Registro hecho. Una buena tarde de registros, eh. Bien, bien, bien. Ah, no tengo a Sarina. Pensé que ya la tenía. Bueno, claro, si no se puede capturar, no la tengo. A ver, no me quiero entretener mucho. Pero es que me llaman los objetos. Yo creo que el grandullón de esos agridente. Creo que lo tengo. La de cien por cien la tengo. Es a este. Diría yo. Y la pruebo. Vamos a verlo ahora. Vrilum. Vrilum. Vrilum, vrilum, vrilumcito. Uno, dos, tres. Perfecto. Y no sé si tengo la pre. No lo sé, eh. Poco desactualizada. Romis. No sé si lo tengo, tío. Creo que no, eh. Diría que no. Me la jugaría, que no. A ver. Me la jugaría bien, porque ni lo he visto. Y Petilit. Petilit, que yo creo que he tenido ocasión, tampoco lo tengo. Ya verás, el otro entró a la primera y este me va a dar por saco. Pues tengo esa suerte. Pues no, se aportan bien los dos. Oye, pues, dos registros más. Dos registritos más. Mira. Guardamos. Y voy a ver el Grident. Yo creo que el Grident lo tengo, pero... No me cuesta nada comprobar. ¿No? Grident, ¿te tengo? Sí, te tengo. Me he ido a curar. Soy un desgraciado. Emite ese Electro. Vamos a lanzar aquí que vaya cogiendo experiencia. Hay mucho Pokémon al que debilitar. ¿Qué hacen Sudogudo y Tropius? ¿Habéis visto esa esternita? Esto lo tengo, ¿verdad? Yo diría que sí, que me costó también en su momento. No tengo a Magostiv. Pues nada. Veloz bola. Perfecto. Pues otro más. Otro más. No hay nada como ir por zonas que no has visitado, tío. Pokémon jefazo. Ojito. Me encanta jugar con los niños. Vale. Tengo... No, tío. No me des por saco. Esos tengo los dos. Tengo a Starly que lo comprobé antes, pero... ¿Esta Arabia? ¿Esta Arabia te tengo? Sí. Bueno, voy a... No sé si le he dado ya a guardar, pero... Quiero darle a guardar. Llego ahí volando. Se nota que salta más alto, ¿eh? ¿Qué Pokémon es este? Este es nuevo, ¿no? Esta es un Giri, pero a nivel 51. ¿Por qué de perrente me sale uno a nivel 51? Si estaban saliendo de nivel 30. ¿Por cruzar un rito? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Esto del juego... ¿Tan complicado era llegar a esta zona... ...sin todos los anteriores? Pues mira, va a ser este al que me enfrente. Pues va a ser el siguiente. Florges. ¿Por qué? Y Beluza parece que tiene... ...una Evo. Florges. Pokémon. ¿Cómo evoluciona? Piedradía. Vale. Pues vamos a darle ya... ...la piedradía y me lo quito de aquí, de en medio. Las piedras... ...aquí. Roca, semilla... ...piedradía. No tengo piedras días... ...sí tengo piedras días. Usamos... ...piedradía en este... ...y me lo quito de acá. ...evolucionando... ...pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim... ...no me ha entretenido tanto, ¿eh? Llevo 12 minutos... ...de vídeo, lo sé. Pues este... ...sale... ...sale... ...porque lo he visto... ...pero no he llegado a enfrentarme con él. Pero debe salir... ...debe salir... ...grigos abrevas. Vale. Vale. Vamos a cajas... ...sale... ...a ver... ...aplín... ...también sería interesante... ...ya nos vemos hasta el nivel 15... ...pero vamos a poner al nuevo... ...al dragón nuevo este... ...que aparte me voy a enfrentar ahora con... ...con el mismo. ...este... ...movemos por Florges... ...está a nivel 51, tío. Tienes que evolucionar... ...en nada. Tatsugiri... ...vamos a buscar Tatsugiri. Tatsugiri... ...evolución... ...no tiene evolución... ...evoluciona en ningún Pokémon... ...me cago en todo, tío. Vaya... ...fail... ...me acabas de hacer. Vale. Esos son evolucionados... ...eh... ...turu-turu... ...pues vamos a darle... ...a Sleeku, ¿no? ...que evolucione... ...directamente. Aquí sí que me pueden salir entonces... ...Slow Bros... ...y Slow King. ¿Esta Tatsugiri también? ¿Y por qué me sale en amarillo? ¿Y por qué me pones solo en naranja? Me acaba de salir un Shiny y no me... ...no me estoy creyendo o qué? Ah, puede salir en amarillo. Eh... ...rosa o... ...rojo. Vale. Disculpad. Disculpad. Dragón agua. ¿Y el rojo era solo dragón? Buenas, Minus. Según parece el dragón engañoso... ...se encuentra en este lago. No puedo avistarlo jamás. ¿Cómo serás? Seguro que tiene una apariencia temible. Vale. Esto de no tener ni idea del aspecto que tiene va a complicar la cosa bastante. Todo sería mucho más fácil si lo anunciase gritando a los cuatro vientos. Vale. Eh... Veo ahí una entrenadora. Vamos a poner a Mauscarada. De primeras. Voy a coger esto. Una ultra bola. Veo varios entrenadores. Así que vamos a matar a este. Punto. Very first point. Y mi hold. Te mato. Y me das unas cuantas monedas. Quiero ver cuantas tengo, tío. Debo de tener ya unos cuantos cientos, ¿eh? Dos entrenadores. Un combate. Que pongan esta apariencia de entrenador es un poco vergonzoso. De estudiante me refiero, ¿no? De entrenador. No sé. Debo ser yo raro. Pero a mí me lo parece. Nivel 53. Al final el Cuacuaval se me queda atrás, ¿eh? De nivel. En comparación con estos porque los estoy usando... No. Pues me interesa. Los estoy utilizando más, ¿eh? El otro por el bostezo para... Para dormir. Y capturar bien. No me mato, ¿eh? Brillo mágico. Joder, macho. Lo mismo. Vale. Un golpe crítico. Pues no sé. Es tipo dragón, pero... Si uno es tipo agua, bien. Porque con esto voy bien. Tengo cara Antoña. De todas maneras. Y hay otro entrenador aquí, ¿no? Bueno, estoy... Me lo he fumado yo. Juraría haber visto otro entrenador aquí. Os lo prometo. Os lo prometo. Toxicrow, slow bro. Mira. Hay otro, pero no a donde yo pensaba. Toxicrow no lo tengo. Y creo que la pruebo tampoco. Así que están los dos aquí. Voy a primero a por Toxicrow. No, tío. No, no, no. No me la líes. Puyo nociva. Ya seré súper eficaz. Voy a darle esto. Me lo mata. Sale el otro en turno recuperado. Un bostezo. Un bostezo. Y con algún lo tendré. Yo creo que no. Sería raro no tenerlo. Pero... Tiene pinta de que no. No me suena haberlo usado nunca. He capturado nunca. No. Está en amarillo allí. No he visto el... He visto el rojo y el amarillo. Me falta el azul. Vale. Capturado. Vamos a ver. Hay que fijarse. Ragún. No tengo acro aún. Vamos a hacer... Revivir máximo. Vale. Vamos a hacer... Revivir a este. A este. Y... Cura total. A este. Ragún. Tú no me la harías. ¿Vale? Tú son mi amigo. A nivel 53 también. Bien. Bien, 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 bien. Bien. No he visto ningún slow bro. Gengarito. 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 Gengarito bonito. Toma tejo un río. Me viene bien. Me da bastante experiencia. Un gengarito. Y... Barrasqueda no. Me quedo con este. Le hago un truquito. Un gengarito. E creating. Graviari. Brapiari Uff Creo que no voy a jugar con Con este Porque con este Este me lo voy a jugar con este Oye, está en nivel 55 Dragapult A qué nivel evolucionas Dragapult Nivel 60 Su madre Voy a hacerle el lanzallamas No le mata, eh Carro humbría Buah Lanzallamas y fuera No me voy a arriesgar Que se recupere O cualquier cosa El 71 No hay más entrenadores, ¿verdad? Antes me fumé un petardín Pensando que había Son flores No ha sonado, eh Bronzong No sé si lo tengo ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Ya voy directo a por esto Hay dos Una incursión Que era de tipo dragón Y aquí hay un Pokémon Va, pero no lo voy a hacer Una Balug No sé si tengo a este Soy gilipollas Me quiero ir pronto a la cama Y me entretengo Porque aún tengo que enfrentarme A este ¿Tipo hielo? No jodas Tipo hielo Eso es tipo hielo Vamos a sacar a este Y me voy a dejar De donde rías Aparte ya lo tengo Es que ya lo tengo ¿Puedo huir? Va, me va a dar experiencia No voy a matar Porque ya lo tengo Un nivel 55 Se quema Venga, quita la tera Y ahora me hagas algo de agua Y te... Se resienten las quemaduras No debería hacer esto Pero lo voy a hacer Porque me llega a hacer un surf O algo Me mata este justo antes de tal No me apetece hacer un picnic Me daría la mala Un poquito No lo voy a negar Es un tipo eléctrico Amarillo azul Amarillo azul Vamos a guardar Porque aquí debería estar esto ¿Y cómo se activa? ¿Y cómo se activa? Ahí lo está Sí Me cago en amar No tengo al otro La primera es Tengo que sacar a este Y hasta he tocado Un cooperatiaque Es un buen Pokémon Para golpearte Y quitarte media vida Para Antonia Uff, qué suerte Qué suerte Acabo de tener Pequeño pero un matón Efectivamente Estoy donde Tengo que estar ¿No? Tendré que darle A este de aquí En concreto Es un agua fresca Que no me dejaba coger Entiendo que es este Esto es lo que activa Tendré que darle No entiendo nada No entiendo nada Voy a tener que enfrentarme A todos Tiene pinta De que me voy a tener Que enfrentar A todos Hueso dragón Eeeh Efectivamente Me tengo que enfrentar A todos Nos de esta isla Y si Los intento capturar ¿Me va a decir algo? Capado Hago en agua Ahora Ahora recta estoy un poco confuso se capturan enseguida no te ponen ningún problema es que me interesa más capturarlos que tal para no gastar ataques no vaya a ser que me enfrente contra un gigantón y de repente no... tal no este no ha querido legado que hace esto a mí la madre que te parió pues anda que no hay tío que pesadilla no creo gastar ataques, prefiero gastar veloz bolas pero bueno, ya me ha salido uno por ahora estoy cogiendo todo, solo uno se ha salido de tal y fue naranja, ¿será que en los naranjas no puedo? me sorprende que sea esto tío viendo cómo fueron nosotros, pero no seré yo quien critique esto, pero han hecho algo distinto forma curvada, tengo ya uno de cada oye, ¿se reproducen o qué? juraría que se... yo creo que es lo que tengo pero tiene que pensar qué es lo que tengo hacer, ¿eh? Ya tengo uno de cada, ¿sabes? Y ya tengo más de los que... ¿Qué es aquel yo negro? ¡Joder, macho! ¡Justo! Se ha quedado bugueado esto. Va a ser este. ¡Ay, la madre! El cordero. ¡Ay, la madre! El cordero. Tondoso. ¿Tienes pinta de agua? Voy a hacerte esto. Hay la madre del cordero. Yo capturando y matando. ¿Qué? ¿Qué? Tienes que es aquí, pero vamos a marcarlo. Avaluja y tal ya lo tengo. Ese también. Ya os tengo a todos. Está aquí abajo. ¡Ah, no! Una velozbola. Aguacola. Y quería capturarlo, en verdad. ¡Uf! Vamos a echarle una ultra. Vale, perfecto. Capturado, nuevo registro. Enfado, no lo quiero. No sé para qué Pokémon es, pero no. Ya está. Gran Siluro. ¿Evolución de quién es esto? ¿O es uno solo así, sin más? Uno sin más, eh. Beluza no lo tiene tal, sino que es un Pokémon solo. Vale. Vamos directamente a esto. Y ahora tengo al Damián. MTA y S. Has dado con el Pokémon Dominante. ¿Qué? ¿Qué es ese el dragón engañoso? ¿Un dragón enorme? Pero si es un pez. ¿Cómo es que dragón? No, dragón es el otro, ¿no? ¿Eh? El Grandujón se ha tragado el Pokémon Susie. Esto es lo que se llama cadena alimentaria. Vamos a hacerle el cristal de esto y a tomar vientos. ¿Quién es el dragón, no? ¿Dragón engañoso? No lo pillo, tío. No lo pillo. bastante, mola he ido a cocina a Griden le da un sushi quedan solo dos ataques, con este ahora uno vale, pasado perfecto, y ya lo tengo capturado, así que genial y no me he fijado cuál es el este, bien hecho Milu ahora vamos a conseguir la especie oculta pero bueno, no se lo había comido al Pokémon Dominante Tatsu, ostras, este pequeño y tal vale, ahora nos toca contra este vale, esto mola, porque cambian un poco cambian un poco esto super eficaz no le quito tan rápido hago a los dos a los dos látigo, pero que haces con látigo nivel cincuenta y cinco, eh el el da el da el da meón este ahora sí ah bueno, porque le hizo el látigo antes ojo la defensa, pero aún así y y Ufa, así se hace, Milu Que nos lo hubiera dicho Que el dominante era en realidad El Pokémon aunando Fuerzas Vale Pequeñejo salió De aquí dentro, lo que tiene que significar Que la especie oculta debe estar aquí Vale El rojito esta vez La última especie oculta Habéis encontrado especie oculta picante Bien Que tiene que decirnos el libro La especie oculta picante Acelera el metabolismo Parece que se mejora la circulación Y ayuda a eliminar Todo tipo de toxinas mediante el sudor No perdamos ni un momento A cocinar, se ha dicho Un poquito de esto Un poquito de Ya Tacham Ahora ya está Bocavira jurará tal Bocavira mucho mejor Dragón engañoso derrotado Vale A su esto rápido Al final llevo 47 minutos Algo que Tenía que haber tardado Mucho menos Mira Aydon Se lo damos Técnica de desplazamiento Ahora puede escalar Vale Un poco De ver Es que bien te sienta Tanto tú Como yo Nos hemos esforzado Mucho Cuando estés bien Jugaremos Con tu pelota Tanto Milu Que bien No sé ni leer Como en los viejos tiempos ¿Te acuerdas? Ponte bueno pronto Es lo único que pido Don A ver No te me bugues ahora Amigo Mabostiv Estoy muy orgulloso De ti Mabostiv 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 Chico 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 Esta historia la verdad es que parece un poco chorra, pero bueno, está bien. Hacer de todo por conseguir curar a una persona, tal, está bien. A mi lo soy, Tiro. Parece que Mirai don ha recuperado todas sus técnicas originales a excepción de su capacidad de combatir. Ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras vas montado en él. Si pulsas B, va a saltar contra un muro. Mirai don se va a agarrar a él y podrás escalarlo. Palanca izquierda, vale. Por encima querrás llevarte todos los méritos. Sabo, ¿también estás ahí? Llevaba tiempo intentando ponerme en contacto contigo. Al fin y al cabo eres el único que puede acceder a mi laboratorio. Perdona. Hazme el favor y lleva a Milu al laboratorio del faro del sendero de Caiz. Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando lleguéis ahí. ¿Vale? Pues vamos a ir a eso. ¿Vale? Se va a quedar largo el vídeo. Pero bueno. Siempre ocupado con tus investigaciones y sin tiempo para pasarse por casa. Hacía tiempos que no oía su voz. ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que haga de recadero? Tiene que ser una broma. Pero supongo que me he mirado ni tú queréis ir, ¿no? En fin, me hierve la sangre, pero pondré de mi parte y os llevaré al laboratorio. El laboratorio está en el faro del sendero de Caiz. Ya sabes de dónde nos conocimos. Vamos allá antes de que cambie de opinión. ¿Era él, de verdad? Hombre, pues claro. Esto sí que lo hemos hecho en el orden adecuado, yo creo. Mira, hay ahí un Slowbro. Curaba los Pokémon. ¡Eh! No me deja girar. No, a Chetel no. Sal de ahí, venga, rápido. Bien. Bien. Otro registro más. Oye, qué contento. Ya volveré. Vamos a terminar esta historia. Que no me pase como... Uno del equipo... Star. No quiero ponerle esto. No quiero, pesado. Pues un truquito floral te vas a llevar, por pesado. Vale. Estas plumas aquí, ¿eh? Uf, es que no tengo Azumarril. Da. Vamos a huir. Voy a hacer rápido el Azumarril. ¿Esta era cristal? Pero es que no lo tengo, tío. ¿Esta era cristal? ¡Ay! De hada. Me cago en su madre. Poco eficaz. Vale, voy a hacer esto. Por tratar de ir más rápido. Dentro de quien no lo es. ¡Turum, tum, tum! ¡Param, pam, 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 pam! Vale, pues ahora vamos a lanzarle a una Ultra. Creo que va a ser lo mejor. Vale. Vale. Y capturado. ¡Perfecto! Ahí está. Haciendo mis cositas. Y ahí estamos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale. Vamos a coger esto y darle a guardar. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Mira, ya vendré. Mis magios. Mis magios. Siempre me ponen mis magios, pero nunca me aparecen mis magios. Mira, aquí tengo la liga Pokémon. Y vamos a volar aquí, ya que puedo volar directamente. No. Volar aquí. Directamente vamos a terminar esto. Vale. ¿Has llegado? ¿Y dónde está el tío? Vamos a intentar. Vale, tenía que salir para volver a entrar. ¿Cómo has llegado antes que yo? Pues volando. Bueno, da igual. Este es el laboratorio. Cuando era pequeña venía aquí a jugar todo el tiempo. Me pregunto para qué nos habrá pedido que vengamos aquí. Voy a abrir. Todos dicen que mi padre es un genio, que su talento como profesor no tiene rival. Lo cierto es que como padre deja mucho que desear. Siempre trabajando, siempre ausente en casa y en mi vida. ¿Sabes cuántos recuerdos tengo de mi padre jugando conmigo? Cero. Sé lo único que ha estado a las duras y a las maduras ha sido Mabostiv. Está abierto. Venga, entremos. Terminamos con esto lo antes posible. Pues esta cinemática se me ha encurrado bien. Tengo que pediros un favor. Ahora mismo me encuentro en las profundidades del área cero en el foso de Paldea. Llevo mucho tiempo estudiando los extraños Pokémon de aquí abajo. Pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor necesito vuestra ayuda. La última fase. Me hace falta un objeto que se encuentre en algún lugar del laboratorio. El libro púrpura. Espera, ¿te refieres a este libro? En efecto. De modo que lo tenías tú también. Eso facilita aún más las cosas. Quiero que traigáis el libro púrpura a las profundidades del área cero. Os aseguro que será una experiencia que atesoraréis de por vida. Os advierto, no obstante de que la zona cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitada por Pokémon muy agresivos. Es posible que en esta medición requiera más de dos personas. O sea, ¿os animáis a reunir más aliados antes de partir, gente de vuestra confianza? En las profundidades del área cero os aguarda un desafío sin parangón. Área cero. No me gusta un pelo. Allí es justamente donde Mavostiv sufrió aquel incidente en el más profundo del foso. Sinceramente preferiría no volver a poner un pie en ese sitio, pero... Dime, ¿tú quieres ir? Puede que allí encontremos nuestro tesoro. Nuestro tesoro. Allí nos quitaríamos el proyecto extracurricular de encima, supongo. Puedo dejar que mi amigo vaya solo a un sitio tan peligroso. Está bien, vayamos juntos. Cuando veo a mi padre pienso soltarle todo lo que llevo dentro. Venga, Milu, salgamos de aquí. Tengo que marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir al área cero. Bueno, más bien será a ver si estoy preparado. No fastidies, ahora me toca compartir con Tarata y al final llevo una hora de capítulo. Vale, pues lo dejo para mañana. Lo dejo para mañana al combatir con este tío. Así que, nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados a este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero que os pongáis en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.